Bienvenidos estimados estudiantes al aula virtual de ética y formación ciudadana que oferta el departamento de humanidades de la universidad santo tomás seccional bucaramanga el propósito de este espacio académico es generar sensibilidad en los estudiantes que les permita identificar las principales problemáticas de los diferentes contextos de los que hace parte para proponer alternativas de solución desde un enfoque ético y ciudadano en este espacio académico se responderán a preguntas como qué relaciones se deben privilegiar entre los ciudadanos y la casa común para garantizar su cuidado de manera que siga siendo posible la vida en todas sus formas de manifestación para las generaciones venideras como el análisis ético interdisciplinario de problemáticas sociopolíticas del mundo actual contribuye a su mejor comprensión con el fin de proponer alternativas para la vida digna la democracia los derechos humanos y una cultura de paz cómo desarrollar el pensamiento crítico para construir sociedades democráticas justas participativas y pacíficas que aporten a la reconstrucción del tejido social la sostenibilidad y la restauración de la casa común este espacio académico está estructurado en tres secciones formativas primera sección ética bioética y formación ciudadana esta sección busca analizar principalmente las relaciones que se deben privilegiar entre los ciudadanos y la casa común para garantizar su cuidado segunda sección colombia multiculturalidad conflicto y construcción de paz aquí se llevará a cabo el análisis ético interdisciplinario de las problemáticas sociopolíticas actuales para proponer alternativas para la vida digna la democracia los derechos humanos y la paz tercera sección sociedad gestión pública y desarrollo sostenible en esta sección se persigue desarrollar el pensamiento crítico para construir sociedades democráticas justas participativas y pacíficas para ello contarán con el apoyo del aula virtual donde podrán encontrar las orientaciones pedagógicas los recursos educativos y actividades de evaluación para enriquecer su aprendizaje recuerden siempre revisar la ruta de aprendizaje en ella están consignadas todas las indicaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias cualquier duda que se presente recuerde que puede acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso universidad santo tomás institución vigilada por el ministerio de educación nacional universidad santo tomás institucional Gracias por ver el video.